Sasa Sokel, exintegrante de Timbiriche, asegura haber sido víctima de abuso sexual por parte del productor musical Luis de Llano, esto cuando tuvieron una relación, ella tenía 14 años de edad y el 39. Luego de esta denuncia que hizo el pasado Día Internacional de la Mujer, fue recordada la relación amorosa que tuvo Thalía con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz. Dicho romance ha sido comparado con el que tuvo Sasa Sokel y Luis de Llano, pues Alfredo Díaz Ordaz era 20 años mayor que la cantante y actriz de telenovelas. En un encuentro con varios medios de comunicación, Laura Zapata salió en defensa de su hermana, dejando muy en claro que aquella comparación no tiene punto de comparación con la de la ex Timbiriche. Thalía no era una niña, creo que tenía 17 o 18 años, estaba enamorada de Alfredo, expresó la actriz de cine, teatro y televisión. El noviazgo de la hermana de Laura Zapata y el hijo de Gustavo Díaz Ordaz, señalado como el responsable de la matanza de Tlatelolco, comenzó cuando Thalía dejó Timbiriche para iniciar una carrera como solista. En esa época conoció a Alfredo Díaz Ordaz, quien era productor musical y estuvo a cargo de producir los primeros dos álbumes de la cantante. El romance, fue cuando se fue a Los Ángeles, yo la vi perdidamente enamorada de Alfredo, no era ninguna niña, mi mamá estaba ahí, pero se enamoraron y, ¿qué puedes hacer? Pero no fue el trueque que aquí acusó Sasha, manifestó Laura Zapata. Sobre el abuso sexual que denunció Sasha Sokel, la histrionisa mencionó, me parece horrible que un adulto manipule a una niña que está empezando, una niña de 14 años, es tremendo, pero sobre todo que exista el trueque de, te doy, pero dame el cuerpecito. Asimismo, señaló que las acusaciones de Sasha son muy fuertes. Pobre Luis, yo lo quiero muchísimo, pero es muy fuerte, yo no sabía que había presionado de esta manera, yo pensé que era un romance como el que yo estoy hablando, de mi hermana, ¿no? Que estaba muy enamorada. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.